El día 23 de noviembre del año 2015 se llevará a cabo en la ciudad de Cartago la audiencia pública ambiental para la tala del túnel de árboles de la avenida Santa Ana en Cartago. Este túnel va desde la plaza de ferias hasta un centro recreacional. Esta avenida es una avenida sin salida y sin corazón. La audiencia pública se llevará a cabo con las siguientes partes. El consorcio Villa de Robledo, Avenida Santa Ana, quien ejecutará la obra. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, que será el juez que decidirá ir al permiso de la intervención de la erradicación de los árboles. O el mal llamado aprovechamiento forestal de los mismos. Se talarán, se pondrá en el tema de la mesa talar 30 árboles centenarios, árboles, amanes y de otras especies. El consorcio Villa de Robledo adquirió este contrato de regalías, es dinero del Sistema General de Participación de Regalías del Petróleo. Esto lo dirige la Gobernación del Valle y se le adjudicó por licitación pública a este consorcio creado a última hora en Cartago. La avenida Santa Ana es una avenida muy polémica, no tiene salida, no tiene corazón. Colombia en el año 1994 suscribió el Acuerdo Marco para el Cambio Climático en las Naciones Unidas y lo ratificó con la ley 164 del 95, donde se comprometió, se compromete a mitigar la generación de gases, la emisión de gases de efecto invernadero causados por la deforestación. Esta avenida es una violación al Tratado Internacional y a la ley nacional, la ley 164. Además, el Departamento de Planación Nacional advirtió que el país perdería el 0,5% del PIB, del Producto Interno Bruto, por consecuencia del cambio climático. El sector económico más afectado será el agrícola, con pérdidas anuales del 7,4% del rendimiento agrícola. Por consiguiente, la tala de estos árboles es un despropósito, es una violación al Acuerdo Internacional, al Acuerdo Marco para el Cambio Climático y a las leyes nacionales. Nuestra defensa de los amantes de Cartago la basamos en la lucha por cada uno de ellos. No queremos que corten ninguno, que no utilicen la figura de la reposición de árboles, que es una figura dañina, que sólo sirve para hacer una tarea de burla legal a los agentes de la corrupción a costa de nuestra vida y ambiente sano. Queremos conservar cada uno de los amantes, porque repito, es una avenida que no tiene salida a ninguna parte y no tiene corazón con la naturaleza. El planeta Tierra vive un fenómeno físico llamado el calentamiento global, causado por la deforestación, la quema de combustibles fósiles, los incendios, las guerras, el humo del cigarrillo y las actividades del ser humano que intensifican las olas de calor y los períodos secos. Estos efectos son catastróficos para la vida y la salud de los seres humanos, de las plantas y los animales. Como dice el Departamento Nacional de Plenación, Colombia perderá el 3,8% billones de pesos al año por efecto del cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse, es un fenómeno que se acelera cada día más y Colombia se comprometió en minimizar los efectos del cambio climático con políticas claras para el medio ambiente. El problema de estas aplicaciones de las normas nacionales e internacionales es la Corporación Autónoma Regionales, las llamadas CARS. En el Valle del Cauja se llama CBC, en Risaral la llama CARDER, en el Tolima se llama COR Tolima, COR Antioca, todos los departamentos tienen una corporación regional autónoma, en San Andrés se llama CORALINA. Estas corporaciones son republiquetas que hacen lo que quieren, no obedecen ni a las leyes nacionales ni a los acuerdos internacionales. simplemente violan la ley y se acomodan a los requerimientos de la clase política del momento. Gracias.